El Centro de Recuperación de la Fundación Mona es un centro que se crea en el año 2000 con el fin principal de dar acogida a todos los primates, especialmente chimpancés, que entran de forma ilegal en nuestro país y que no tienen dónde ir. Este es el objetivo inicial. Evidentemente, a lo largo de los años hemos visto que estos centros son fantásticos porque hacemos una labor muy buena, tenemos en cuenta el bienestar sobre todo de los animales rescatados y nos desvivimos por ellos hasta por el resto de sus vidas. Pero nuestra función debe ser también educativa porque lo ideal, lo que nos encantaría es que en el futuro centros como el nuestro no existieran. Eso querría decir que el tráfico ha desaparecido. Por desgracia, yo no lo voy a ver, pero lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años es crear diferentes áreas de trabajo que ataquen de raíz el problema del tráfico de primates en nuestro caso. Entonces, tenemos un área educativa en la que trabajamos sobre todo con escuelas, pero también con familias en talleres que hacemos los fines de semana. Un área de investigación, ¿por qué? Porque venimos del mundo de la primatología, nos interesa y queremos aprender cuanto más podamos de nuestros parientes evolutivos más cercanos. Y luego, el área, evidentemente, de rescate y de rehabilitación con la que iniciamos y también trabajamos en un área de conservación que es la más reciente, la que hemos iniciado hace un año y medio para ayudar a centros que están en países donde estos animales son originarios. Yo había estado trabajando en Camerún, en un centro de recuperación, cuando lo empezábamos, en Limbe. Y, claro, desde entonces yo siempre he estado en contacto con estos centros. Porque, bueno, yo me inicié en el mundo de la primatología muchísimo antes de Mona, cuando trabajaba como veterinaria. Empiezo a ayudar al primer señor, a primera persona que empieza a rescatar chimpancés en España, que se llamaba Simon Templer y su mujer Peggy. Y fueron ellos los que realmente iniciaron los rescates de todos estos chimpancés que se utilizaban en las costas para atraer a los turistas. De hecho, el trabajo que hicieron ellos presionó, creo que fue en el 1984, imagínate que hubo la reunión de la Unión Internacional de Conservación de la Naturalidad en Madrid, y ellos fueron los que presionaron para que España firmara CITES en el 86. Este es como él se inicia. El primer rescate, no lo sé cómo se llama, pero los tengo. Él se inicia con esto también por casualidades de la vida. Él la compra. Esta chimpancé la tenían expuesta en una tienda en Barcelona. Entonces, una hija suya que vivía en Barcelona, ellos, claro, cuando se jubilaron, se fueron a vivir a este pueblo que es de Girona, en Breda, pues una hija suya que vivía en Barcelona, pues en una de las visitas les explica. ¡Ay! He visto un chimpancé, no sabía ser una chimpancé, que estaba en una tienda, qué triste, qué pena. Entonces, el próximo día que ellos bajan a Barcelona, porque bajaban de vez en cuando, porque ellos, de hecho, vinieron aquí, él, bueno, vino a montar, no sé, que, bueno, sé que era el director, ¿vale?, de Pricewaterhouse en Barcelona, ¿vale?, lo ponen aquí a montar la sucursal, y ella montó varias escuelas de inglés en Barcelona, ¿vale? Entonces, ellos se jubilaron y tal, pero bajaban a menudo a Barcelona. Entonces, en una de las visitas, bueno, van a Barcelona y su hija ya les había explicado lo de este chimpancé, es curioso, esto lo explica en el libro, ¿eh? Pues él va y, bueno, cada uno del IP, cada uno se va a hacer sus recados o sus visitas y tal, y él va a la tienda. Y él va a la tienda y explica que ya no lo tenían en el aparador, pero dice, mira, vengo que me han dicho que tienen aquí un chimpancé y tal, y lo quería ver y tal, ¿no? Y explica que lo meten en una especie de lavabo que no tenía luz, y cuando el señor de la tienda abre la puerta, pues de repente le salta una cosa encima y él se queda así, ¿no?, y explica que era una cría de chimpancé. Entonces, él dice que se la lleva, que se la lleva y la compra. O sea, que esto no fue un rescate, es el inicio, ¿vale?, pero la compra. Entonces, dice, bueno, pero yo ahora no me lo puedo llevar porque tengo que estar todo el día en Barcelona, me lo guardas y a la tarde vengo. Bueno, quedan así. Luego va la mujer, igual, sin decirse nada uno al otro, ¿eh? Total, que va la mujer y dice, mire, vengo porque me han dicho que tienen un chimpancé y tal, ¿no? Y el hombre de la tienda dice, sí, sí, pero es que ya no lo tengo porque lo he vendido esta mañana. Y esta señora, esta señora era de armas tomar, ¿eh? Era una señora con mucho genio, era gente del pueblo, que la recordaba y era... Y, de hecho, hay varios casos que ella fue a capturar, a rescatar chimpancés por venidorm y tal, y una vez le pararon una paliza a unos traficantes y a una señora jubilada, ¿eh? Sí, sí, uy, pero tenía un genio. Sí, sí, impresionante. Bueno, total, que va a la tienda y dice... La ve también, dice, no, 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 lo siento, este morón me lo llevo yo. Dice, no, no, es que mire, lo he vendido esta mañana. Pues dígame a quién se lo ha vendido. Porque yo, bueno, toda la que le empiece a explicar, y dice, hostia, pues si es mi marido. Casualidad, ¿eh? Y luego, por eso es muy chulo. Yo este libro, este manuscrito se tiene que publicar yo hace años, ya se lo dijo a una de sus viejas, pero bueno, ahí lo tengo todo yo. Y el señor, bueno, y luego explican, ¿no? Cómo empiezan, se le llevan a casa y se dan cuenta que no puede ser, que no es un animal. Bueno, lo tienen allí y luego intentan colocarlo en varios solos en Europa, pero ella iba, que era ella la que iba, y no, dice que no, que no la veía a Jenny en un zoo. Y entonces cuando contactan con Jane, y bueno, y en ese momento Jane le dice, mira, hay una persona que se llama Estela Brewer, que está montando un centro en Gambia, que de hecho es el primer centro de recuperación en África, ¿vale? y, no sé, hablar con ella, a ver si os lo deja llevar. Entonces se pusieron en contacto con ella y Estela dijo que sí, porque era el momento que le habían cedido las islas, y entonces dice, pero alguien tiene que venir a socializarla, porque yo tengo mucho trabajo. Y Peggy se fue allí, pues ya tendría, pues yo qué sé, 67 años, y estuvo en la isla, en una de las islas, hasta que Jenny se asoció al grupo. Y bueno, a partir de ahí fueron enviando, creo que tres más, fueron a Gambia, y otros fue a Mali, unos a Liberia, y ya luego cuando vivían muchos problemas, en tema trámites, entiendo, pues los llevaban a Monkey World. Yo personalmente tengo los datos de los primeros chimpancés que se rescataron, precites, ¿vale?, antes del convenio, y bueno, en esa época se hablaba de 200, 200, y de hecho tengo los datos, que bueno, es uno de los trabajos que estoy intentando publicar, de dónde estaban estos chimpancés. Venidorm, en la discoteca, tal, a la playa de las Américas, tal, mono, 200 chimpancés se estaban utilizando como atractivo turístico. 200. ¿Te imaginas si realmente al final especulamos, inferimos la cifra, teniendo en cuenta que por cada chimpancé que llega, 10 mueren en el camino, y 5 mueren en el, defendiendo a la cría cuando lo van a capturar? Imagínate, los animales son muchísimos. Entonces, esto, bueno, hay documentación de todos estos chimpancés, y luego han seguido entrando. Bueno, España es un país por donde entran, bueno, y la comunidad valenciana es el número uno, ¿eh? El puerto de Valencia han entrado a nivel de chimpancés lo que más. Piensa que los primeros chimpancés que nosotros rescatamos, venían, estaban en Valencia, y el propietario ha sido el mayor distribuidor de chimpancés en toda España, porque todos estaban relacionados de una manera u otra. Llegaban por el puerto de Valencia y él los distribuía. O sea, imagínate. Sí, sí, la comunidad valenciana y canarias. África es la historia típica de chimpancés capturados en la selva, cargados en un barco que llegan a las palmas de Gran Canaria, ¿vale? Hay un señor que trabaja allí, y, bueno, llega al barco, y por lo visto hay cuatro crías de chimpancés. Nosotros solo tenemos, bueno, no sabemos qué ha pasado con los tres restantes. Entonces se ve que dicen que viene la Guardia Civil, que viene tal, que todo el mundo se las lleve. Bueno, pues este señor se lleva una a su casa. Entonces la cría en casa como su hija, evidentemente, y la quiere muchísimo con locura, ¿eh? Y a día de hoy, bueno, haría cualquier cosa por ella todavía. Entonces, bueno, la tiene diez años hasta que siempre pasa algo, ¿no? Una denuncia, el chimpancé se escapa, lo que sea. Y entonces nos llama al Seprona para que, a ver si la podíamos aceptar. Entonces, cuando vamos, bueno, yo siempre digo, yo no quiero relación con propietarios, pero aquí era inevitable porque la chimpancé, claro, había crecido y la habían puesto como en la azotea, le habían hecho un habitáculo allí, y se tenía que pasar por el medio de la casa para subir, ¿vale? Entonces, las condiciones, bueno, eran terribles porque, aparte del espacio, sí que es verdad que dice que la sacaban, tenía toda la cabeza ensangrentada. Vivía allí y el Seprona ya, bueno, ya nos dijo, cuidado cuando vengáis porque es que parece que tiene sarna o no sabemos. Bueno, total que era, pero ¿sabes aquello? Como cuando te caes en bicicleta, que tienes todo aquello en sangre, pues igual, pero toda la cabeza, toda la cabeza. Y resulta que era así porque una vez se le escapó por no sé dónde y se metió debajo de un coche y se hizo como una herida en la cabeza. Entonces, bueno, pues eso se le hizo, se le acumuló sangre y tal, ¿no? Y aquellas creencias antiguas de que se tiene que sacar la sangre envenenada, ¿no? Entonces, este señor decía y, de hecho, cuando la conseguimos traer, él nos lo decía, sobre todo rascarle, rascarle porque ha de salir la sangre mala y entonces piensa que la pobre aguantaba cada día y el señor ras, ras, ¿sabes? Es como si le rascaras con... Impresionante, ¿eh? Y entonces nosotros, sí, sí, no te preocupes, bueno, el vino, porque una de las cosas que sí que nos gusta hacer y que creemos lo hacemos porque es positivo para el animal, sobre todo, y para nosotros, a veces también, ¿eh? Cada vez que viene un chimpancé nuevo es que le acompañe la persona que lo cuida o con la que tiene más relación, más que el propietario, sino quien lo cuida, ¿vale? Porque de esta manera ayuda al chimpancé a integrarse, le da confianza y tal, ¿sabes? Es como dices, te dejo aquí, pero mira, te van a cuidar y estar unos días con ella hasta... Bueno, no que se adapte, porque a veces tardan mucho en adaptarse, pero sí que unos días, ¿vale? De transición. Entonces, bueno, pues eso, cuando este señor vino y tal, y estuvo unos días, y se fue eso, sobre todo, ¿eh? Sobre todo, Olga, cada día rascale. Y la pobre se quedaba allí y el ras, 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 impresionante, ¿eh? Bueno, fue irse dos días, ¿eh? Aceite hidratante. Y se acabó. Y es que es curioso, ¿eh? Porque es que eran dos, tres días, es que no te podías creer, ¿eh? Y al cabo de nada, ya tenía todo de pelo y tal. Entonces, ¿por qué me impacta? Una, porque la pobre, lo que aguantaba, porque se lo hacía su propietario, ¿eh? Y después por la capacidad de recuperación tan rápida, ¿sabes? Que es impresionante, entonces. Y bueno, y se asoció enseguida, y ya te digo, creo que la fuimos a buscar en el 2010. O sea, imagínate si hace años que estaba con nosotros. Yo creo que también es un poco... A ver, la gente al día a día, ¿tú crees que se preocupa? A ver, primates... Bueno, ya animales es una cosa, ¿no? Pero primates, hay muchísima gente. Nosotros estamos hartos de salir en sitios y tal. Y gente de cerca, dice, bueno, que vive cerca de nosotros, dice, llego aquí toda mi vida y me enteré el otro día que había monos en el pueblo de al lado. ¿Sabes? Entonces yo creo que es un poco... Bueno, primero que no es un tema prioritario para, imagínate, para la prensa o para las noticias. Si estuvieran dando constantemente noticias sobre la importancia de conservar, ¿sabes? A los animales salvajes, a los primates y tal. Entonces yo creo que también es importante esto porque... Bueno, es importante, es muy importante porque al final lo que nosotros podamos hacer a nivel de centro... Tú imagínate, primadomos, primadomos en la organización Stichting Up que tienen detrás. Mira si son... Y por ejemplo en Holanda, en Holanda Stichting Up es muy conocido. ¿Pero por qué? Porque está todo el día en la tele también. Entonces, claro, yo creo que también estamos en un país que mucha importancia no le da. Por lo menos hasta el momento no le han dado a este tema y al tema de la conservación de las especies. Ahora parece que a lo mejor con este... Bueno, con el cambio de cites al Ministerio de Transición Ecológica, con este plan, ¿cómo se llama? Plantifíes, no sé si te suena, este plan del tráfico y tal, pues que ha iniciado el gobierno, pues a lo mejor sí, pero no creo que se le dé la difusión que le corresponde porque al final, claro, yo muchas veces hay gente que dice, bueno, sí, pero los monos... Digo, bueno, vamos a ver, si nos sentamos un momento hablamos. No son los monos que tenemos aquí. No es Charlie, Juanito, no, 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 es lo que representa y lo que viene detrás, ¿sabes? De conservarlos. Es esto, que al final, yo lo que intento es hacerles ver que al final, si los conservamos a ellos, le estamos mejorando su bienestar a nivel personal de la persona, ¿vale? Conservando ellos, conservamos las selvas, el clima, tal y cual. Entonces, dice, ¡ah, ostras, pues sí que está relacionado! Y esto la gente no lo sabe. Vivir con nosotras, que pudiéramos coexistir.